Hola a todos, uno de los primeros vídeos que hice de manera amateur en este canal fue un equipo con mis jugadoras favoritas de la serie original de Inazuma, así que esta vez te traigo un 11 de los mejores jugadores del continente americano. Decirte que este vídeo forma parte de una colaboración con mi amigo Big In Alive, quien te mostrará el mejor 11 europeo. Después de este vídeo puedes ir a ver el de él, y también apoyar lo que está buenísimo. Encontrarás el link en la descripción. También felicitar a mi amigo y streamer Obi, quien se une a la comunidad de Inazuma en YouTube, en donde estarás subiendo su gran contenido. Y recuerda que si te ha gustado el vídeo, dale manita arriba, suscríbete y activa la campanita. Hay contenido nuevo cada semana. Y sin más que agregar, ¡empecemos! Seré muy sincero, no me convence ningún portero de origen americano de los que participaron en Frontera Internacional, por lo que he decidido incluir a una portera, así es, a Kikino o Sylvia Woods. Y hay que tener en cuenta que ella vivió en Estados Unidos, al igual que Eric y compañía, por lo que también ha de poseer la nacionalidad estadounidense. Al primero que pondré será Azuka Domon o Bobby Sheeter. Aquel jugador que nosotros no sabíamos en los videojuegos porque odiábamos que fuera un espía. Pero como defensa, cumple muy bien tanto en la serie y videojuegos. Además que hace buena pareja con alguien que estará más adelante en esta oncena. Por el otro lado, incluiré a alguien de la polémica serie de Inazuma Eleven Orión, Cobra del Navi Invaders. No sabemos ni sabremos por mucho tiempo de su potencial en los videojuegos, pero lo que vi en su partido contra Japón me convenció en la serie. Es el segundo al mando del equipo, de los más bruscos y peligrosos para jugar, y a pesar que es defensa, le anotó dos goles al Inazuma Japón. Y en medio de estos dos pondré al titán de los defensas, al maradona defensivo, Thiago Torres. Su muro de acero es casi tan impenetrable como el corazón de ella y en los videojuegos es el jugador que en más equipos aparece. Sumado a que capitaneó al único equipo que le ganó a Japón en el frontera internacional de la saga original. Como contención, he decidido poner ni más ni menos que al mago del campo, Kazuya Ichinose o Eric Eagle. Y es que sus características lo hacen destacar en cualquier parte del medio campo. Y lo pongo como contención porque recuerdo esa dupla impenetrable que hice con él y Tori en el Inazuma Eleven 2, pues el baile en llamas no dejaba pasar a casi nadie, además de tener técnicas de disparos muy buenas. La selección brasileña de Orión no fue demagrado, pero ponga a su capitán Arthur por la banda izquierda. Y es que a pesar de ser originalmente delantero, en ese partido se asociaba bien con sus compañeros, en especial con Lucian. Eso le da un plus para jugar con un mediocampista. Por la otra banda, traemos a Mark Kruger. Y es que aquí he tenido mis dudas, pero las características de mediocampista mixto de Kruger da para sumarse en la contención con Eric, o atacar también por la banda. Además que necesitaré un capitán para este equipo, y de todos es el que tiene la personalidad más serena y madura para hacerlo. Y como enganche de este equipo tenemos a Mark Robingo. Y es que el 10 de Brasil tiene todo para ser un media punta tan roto como mis calcetines, además de poseer un disparo de larga distancia tremendo. También puede pasar a la banda izquierda cuando Kruger se sume a labores mixtas junto a Eric, y cambiar de banda a Arthur. Y arriba los encargados de explotar la pólvora de este equipo son... Para elegir al 9 del equipo tuve varias dudas, pero pongo a Leonel Balone como el delantero. Además que en japonés, su nombre Batigo hace referencia a Batistuta. ¿Qué más quieres? Este zurdo es un killer y lo demostró contra el Inazuma Japón. Por la banda izquierda estará Dylan Kitts. El Yuchaini debe de estar junto a sus compañeros. A pesar de darle un guionazo con una lesión en Orion, en la saga original dio buenas actuaciones. Y no solo eso, en el partido contra el Dark Team hizo una gran actuación, incluso anotando goles sin super técnicas, solo con su astucia. Y el último jugador por la banda derecha es una gran sorpresa y la gran fumada de este equipo. Será ni más ni menos que Destra, delantero del Dark Team. Y es que, tengan en cuenta que la isla Lyokot está basada en Hawái, y Hawái es parte de Estados Unidos. Así que Destra es americano y te jodes. Bajo esta lógica, podríamos decir que tanto la mayoría de jugadores del Dark Team y el Sky Team pueden estar en este equipo. Pero elegí a Destra porque es de color humilde, y eso como latinoamericano que soy me da mucha confianza. Así que la formación de este equipo quedaría así. Será un 3-4-3 con línea de 3 en el fondo, y un rombo en el medio campo que puede pasar a ser una línea también. Y tres delanteros. Una formación súper ofensiva y con equilibrio en el medio. Y en la defensa con Thiago sería muy difícil llegarle a Silvia, que al saber las mismas súper técnicas de Mark, no me preocuparía de nada. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Recuerda apoyar el video y compartirlo si te ha gustado. Y puedes ir a ver la parte de mi amigo Vic y disfrutar de otro gran video. Nos vemos en la próxima y recuerda, esto es fútbol en otra dimensión.